Todos los colores Mil colores ves Como una sinfonía El confeti cae Y suenan armonías Somos melodías de colores Que ya quieren brillar En las fotos hay Sonrisas que deslumbran Mucho más un flash Y todos vibran Cada uno es diferente Y nuestro brillo El cielo va a iluminar Todos los colores Son especiales Iluminando el día Brillando la noche Como un arco iris Somos todos los colores Un diseño audaz Rojo, amarillo, azul Juntos brillamos más Más fuerte que la luz Todos somos estrellas Cada uno el cielo Va a iluminar Va a iluminar Todos los colores Son especiales Luminando el día Luminando el día Luminando el día Luminando la noche Luminando la noche Como un arco iris Somos Tenemos conos distintos Pero brillamos más juntos Pero brillamos más juntos Todos los colores Todos los colores Son especiales Luminando el día Brillando en la noche Como una azul iris Con todos los olores